Hey muy buenito, aquí Shoko comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty, otro vídeo de información, esta vez es información oficial, no como la de ayer o como el vídeo de la semana pasada hablando de que podían haber cancelado ese Call of Duty 2021, ayer hubo una conferencia de inversores de Activision y estoy hablando de pues evidentemente para los inversores todo lo que ha generado Call of Duty y tal, en plan de ingresos, también en cuanto a Blizzard, jugadores activos y sobre todo información del nuevo título de Call of Duty que bueno, sí que va a haber finalmente, es oficial, confirmado va a haber Call of Duty este otoño, uno nuevo como todos los años, así que los rumores que apuntaban la semana pasada a que pues no iba a haber, que estaban pensándose lo mejor, que podían retrasarlo y tal, pues no va a ser así, sí que es verdad que quieren revelarlo un poco más adelante como pasó con el Call of Duty, ya veremos como lo harán seguramente a través de Warzone, pues es oficial y tendremos Call of Duty 2021 y muchos diríais, oye, el juego que tienes de fondo, soy un poco nuevo en la saga, ¿cuál es? no lo conozco, ¿qué es esto? porque hay saltitos, ¿no? este es el Advanced Warfare, el primer juego de la desarrolladora que hará el próximo Call of Duty, que no tiene por qué ser así y no creo que sea así, ¿vale? pero, bueno, los de Cosmobile podéis apreciar un arma de fondo que conocéis mucho, que es la Chevera, por ejemplo, pero bueno, el caso es, ¿vale? como estoy diciendo, que Sledgehammer será la encargada oficialmente de hacer este próximo juego y otro juego también que hicieron, como sabéis, es, bueno, ayudaron con el Modern Warfare 3, que justamente ahí hizo un vídeo de él de la campaña, o sea, Sledgehammer ayudó con el multijuegador de Modern Warfare 3 pero el primer juego que sacaron en solitario, pues fue este Call of Duty Advanced Warfare, que la verdad es que fue una revolución para la saga y que, pues, hizo que mucha gente dejase la saga porque realmente es un juego que es bastante diferente a como es un Call of Duty normal, en plan, con pies en la tierra, digamos pero también, aparte de eso, decir que luego más tarde, como sabéis, hicieron el Call of Duty World War 2, que empezó bastante mal, sinceramente, no fue un éxito para nada y luego con el tiempo lo fueron a mejorar o cambiaron un montón de cosas y se volvió un juego mucho más vistoso así que para este vídeo lo que he decidido es, traeos gameplays, que sí que es verdad que son viejos, que tenéis en el canal de hace años, ¿vale? pero que los tenía guardados en mi PC de buena calidad y he dicho, voy a subirlos para comentar de fondo porque mucha gente seguro que no los ha visto ya que en esta época no me veía tanta gente como antes y tenéis de fondo una ADN, que es el equivalente a la MOAP o nuclear de la Advanced Warfare, ¿vale? es una racha de 30 solo con armas y luego en el World War 2, creo que cuando hice ese gameplay no estaba activado el V2 pero igualmente os voy a traer un Feroz, ¿vale? que es básicamente hacer una racha de 30 contando rachas de bajas así que lo tenéis de fondo, ¿vale? como os digo, partida jugando con MP11 a Chebra y creo que con la Val 27 y luego en el otro, en el World War 2 estaba con la Carabina, como os digo, el World War 2 fue el último Call of Duty que es el Letshammer entonces, justamente, hablando de World War 2, que sabéis que en el vídeo de información que hicimos el otro día no es una cosa oficial, pero tiene pinta de que el nuevo COD va a ser no como este que tenéis de fondo porque sí que tienen pensado, ahora lo comentaremos, integrarlo en Warzone y sinceramente, integrar esto en Warzone sería muy complicado porque son armas futuristas, armas que no existen y aparte de eso, el tema de los saltos y tal, ¿no? que bueno, sí que se echa en falta, quizá para más agresividad un poco de Call of Duty con saltos, ¿no? por lo menos un añito con saltos a lo mejor vendría bien solo un año porque es a gustos, ¿no? hay gente que le gusta mucho el tema de los saltos hay gente que lo odia, hay de opiniones para todo, a mí sin más, no me desagrada prefiero un Call of Duty normal, sin saltos, pero a mí, tanto el Black Ops 3 como el Advance y tal a mí me gustaron bastante, sinceramente también, por ejemplo, el Infinite Warfare al principio salió bastante mal pero luego, pues, fue un Call of Duty bastante bueno y luego ya, como os digo, pasamos al World War 2, que ese fue el último Sledgehammer que, pues, les fue un poco mal ya sabéis que Sledgehammer se supone que iba a hacer el Cold War pero como que les echaron del proyecto y les pusieron a trabajar en este próximo COD que ya es oficial que estén trabajando ellos y lo cogió Treyarch junto con Raven y este nuevo COD, parece que está haciendo Sledgehammer que, de hecho, de hecho, Activision que han abierto se han contratado un montón de gente para Sledgehammer han abierto una oficina nueva en Toronto de Sledgehammer de hecho, yo estuve en las oficinas originales de Sledgehammer que, si no me equivoco, estaban en San Francisco, por ahí y estaba bastante chula, sinceramente de hecho, yo fui a grabar a sus oficinas un DLC del World War 2 y muy top así que, como os digo, no es oficial pero es probable que, en vez de este juego para hablar un poquito de las posibilidades, según los rumores no sea uno como este, un Advance Warfare 2, para que me entendáis sino que sería más como una continuación del World War 2 que comentamos en el vídeo de... o sea, antes del vídeo que hice de Call of Duty que se podía haber cancelado y tal que en ese mismo vídeo os dije porque mucha gente ahora dirá no, pero tú habías dicho que no, no yo en ese vídeo os dije que era un rumor y que era oficial, ¿vale? yo cuando hago un vídeo de algo creo que es porque puede ser verdad porque es gente que la ha filtrado que suele ser acertar y tal que además se ha puesto de acuerdo mucha gente pero esta vez parece que se han equivocado Activision se la ha colado porque puede ser también que les cuelen rumores falsos, ¿no? a propósito los Activision así que en este caso, pues han fallado pero ya os digo o sea, yo en ese mismo vídeo podéis ver el vídeo perfectamente la semana pasada y os dije a ver, yo creo que puede ser cierto y estaría bien a mí de hecho no me importaría que hubiese un año sin Call of Duty porque al final sigue siendo contenido que van a sacar para Modern Warfare para Cold War y para Warzone pero claro, así sale el juego mejor pero no, no o sea, que es oficial que han dicho Activision que no, que va a salir juego y que lo va a hacer el Let's Hammer así que como os digo más que este yo creo que va a ser como os dije en ese vídeo aparte del que subí de cancelado que hice un vídeo antes que ese que sea una continuación del World War 2 algo un poco después de lo que pasó en la campaña que tenemos del World War 2 que por cierto está subida en el canal en diferentes tonos si queréis verla así que oficial también este juego como os he dicho antes saldría en otoño y vamos, yo creo que no sé cómo va a salir este juego y os dicen que pinta genial que además lo van a hacer para la próxima generación para aprovechar las características que tienen las consolas de nueva generación y todo eso bueno, de hecho este gameplay que tenéis de fondo es de Xbox 360 y el que tendréis ahora de World War 2 es de Play 4 cambiando un poco de plataformas yo ya sabéis que antes jugaba mucho en consola pero desde que tengo un PC pepino y los juegos han salido bien como Warzone bueno, tiene sus cosas pero va bien en PC pues evidentemente prefiero jugar en PC contra el que de ratón aquí estaba jugando con Mando que también sabéis que es jugar Comando de sobra pero bueno el caso es como os digo que para otoño 100% yo he de suponer que si han dicho para otoño van a retrasarlo lo máximo posible quizás para noviembre finales o incluso principios de diciembre ya sabéis que la integración por ejemplo de Warzone con Cold War salió en diciembre el juego como tal salió en noviembre y luego la esperaron un mes para hacer la integración con Warzone pero esta vez aparte de que es oficial también o sea, ellos han dicho que va a haber integración de este nuevo COD que no sabemos cómo va a ser ni de qué temática ni nada pero que va a estar integrado con Warzone no se sabe cómo va a ser pero las filtraciones dicen que puede que no sea como el Cold War que de repente te meten 20 y pico armas o 30 armas del tiro nuevas sino que con el paso de las temporadas y van saliendo armas nuevas en el juego irán metiendo las diferentes armas y que ya comentamos esta filtración hace bastante tiempo que es posible también que no haya un digamos un mapa nuevo de World War 2 grande o del próximo juego grande de Call of Duty 2021 sino que a lo mejor sacan un mapa en plan Alcatraz algo más pequeño y que también por supuesto no harían nada ningún cambio de mapa temático con la segunda guerra mundial sino que se quedaría el que está y a lo mejor sacan un mapa nuevo como tal nuevo nuevo pero que sea el de Montes Urales que además de hecho estos días estuve investigando un poquito y se filtraron fotos jugables del mapa o sea que es un mapa que existe que están trabajando en él pero que no sabemos cuándo saldrá y a lo mejor como ya el mapa lo tienen hecho y en vez de hacer un mapa nuevo de la segunda guerra mundial te meten en el mapa de Montes Urales y lo modifican un poco no tengo ni idea pero sería un mapa relacionado con Cold War al igual que pasa con Verdans 84 pero vamos que esto es una filtración rumor y yo siempre que algo es así os lo digo pero otra cosa que sí que es oficial es los modos de juego que va a tener este nuevo juego de Call of Duty de Sledgehammer va a tener campaña que estos últimos días no he hecho vídeo al respecto pero sí que lo había visto decían que a lo mejor para que el multijugador saliese mejor iban a hacer como en Black Ops 4 que dejaron la campaña de lado porque no pintaba demasiado bien y querían centrarse en el multijugador pero no finalmente el juego va a tener campaña pues como el Cold War multijugador y cooperativo no dicen si son zombies no tiene pinta a lo mejor es algo parecido operaciones especiales o algo como el Modern Warfare un sitio grande con un mapa grande para poder viajar por él y todo eso que a lo mejor hombre sería una buena idea si haces un mapa que ya han dicho como las filtraciones como que no pero claro es una filtración entonces imaginaos que sacan operaciones especiales de este juego de World War 2 en un mapa de la segunda guerra mundial bastante grande y que luego ese mapa como hicieron en Modern Warfare y Warzone lo utilizan para Warzone para ser un mapa a lo mejor no es top top super grande pero vale como Alcatraz o un poco más grande estaría bien la opción de tener diferentes mapas como por ejemplo en el PUBG que puedes elegir el mapa que quieras jugar en función de sea uno más pequeño más grande o tenga diferente temática pero bueno eso es todo lo oficial luego también dijeron eso que hay un montón ahora mismo más de 100 millones de jugadores activos 130 y pico creo que son han ganado en el primer trimestre del año más de 1300 millones de dólares en microtransacciones o sea no solo con las ventas de Cold War que por cierto dicen que se ha potenciado desde que se integró el juego en Warzone como era evidente hay mucha gente que por cómo están las armas en el Warzone y tal se ha acabado comprando el Black Skull World para subirlas o porque le interesaba al multijugador para jugarlo para probarlo y todo eso así que parece que Activision en general a Blizzard no le va tan bien por lo visto sabéis que están como fusionados pero Activision como tal con Call of Duty le va genial también en Coz Mobile que han lanzado el Mobile en China ha sido un éxito total porque los chinos están loquísimos ya lo sabéis y gastan un montón de pasta juegan un montón así que ahora mismo Call of Duty está en su mejor momento pero Call of Duty ahora mismo está en su mejor momento también el evento han dicho del final de verdad de la nuclear y todo eso batió récords hubo un montón de gente más de 2 millones de espectadores en total de hecho ya sabéis que creo que yo tuve 107.000 o algo así que también fue el récord de mi canal en directo así que una auténtica barbaridad y nada simplemente estar muy agradecido tanto de vosotros como del momento que estáis viendo Call of Duty yo estoy súper motivado y voy a seguir a tope y la verdad es que como os dije en el vídeo de que a lo mejor se cancelaba el juego no me importaría que se cancelase el juego para que salga mejor pero si finalmente lo van a sacar tampoco me importa mientras el juego esté bastante decente y por supuesto que esto va a ser inevitable a poder ser no tenga un matchmaking muy agresivo de por habilidad que ya sabéis que Warzone lo tiene un poco más light pero por ejemplo este juego que tenéis de fondo comenzó con un matchmaking muy agresivo de por habilidad y luego lo rebajaron un poco el Advanced Warfare que habéis tenido antes fue el primer juego con búsqueda por habilidad bastante agresiva y luego pues ya sabéis el Modern Warfare la tiene muy agresiva el Cold War todavía más agresiva así que esperemos que si sacan un juego como este el multijugador no muera en cuanto a visibilidad porque vosotros vais a streamings del Black Ops Cold War y prácticamente no lo ve nadie ¿por qué? porque es aburrido de ver porque las partidas son muy tryhards y muy aburridas en cambio Warzone es mucho más dinámico porque hay diferentes niveles de habilidad aunque el juego intente emparejarte por habilidad ¿no? pero pasó lo mismo con Modern Warfare el multijugador de Modern Warfare no lo ve casi nadie ¿por qué? porque eran partidas aburridas ¿no? en cambio vídeos del Black Ops 3 que estaba un poquito variado pues a la gente sí que le molaba verlo entonces veremos como queda la cosa pero yo creo que si van a seguir poniendo búsqueda por la habilidad solo espero que no sea muy agresiva y que el juego en sí sea bastante divertido así que hasta aquí el vídeo chavales ADN más feroz espero que os mole habéis tenido un poquito de nostálgicos apañado aquí de fondo si os ha gustado el me gusta favoritos suscribirse para más gente nos vemos adiós AAntes A figura en laь a a a a a a a a Gracias por ver el video.